Años ya presumiendo sobre las virtudes de la digitalización en la escuela y llega a Suecia frenando en seco. Nos estamos dando cuenta que no es solucional al 100%. Las pantallas tienen que ser una herramienta para la educación de nuestros hijos. Con tanta pantalla cae la escritura a mano, se hunde la lectura y disminuye la comprensión del texto según los suecos. Les falta concentración, se pierden los detalles. Estos son los detalles que nos ayudan a tener una buena comprensión lectora. Y eso que son novenos en el prestigioso ranking PIRLS en este área, 14 puestos por encima de España. Aquí reconocen... Para ellos es muy atractivo. ...que la pantalla motiva... ...para seleccionar, buscar información. En este... Me gusta dibujar muchos dibujos. Apuestan por lápiz y papel. No puedes aprender ortografía si tienes un corrector que te corrige. Aunque en la combinación concluyen ambos... Es un complemento. Que las dos vías nos sirvan. ...está la clave.